Música Hola equipo 360 y usuarios de la librería mediática en venezolana de televisión Estamos de fiesta en la librería mediática Cumplimos 17 años como saben Con el evento en la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa Entramos formalmente en nuestra temporada 18 con casi mil programas al aire Aquí presentamos nuestro tercer libro de la librería mediática que invitamos a todos a descargar Y especialmente los invitamos a sintonizar Porque hemos recibido unos regalos extraordinarios Que no les vamos a contar sino en el programa Unos regalos que nos honran y nos llenan de compromiso Queremos agradecer especialmente al rector Carlos Bulli Y a todos los que nos acompañaron en la mesa y en el público A los usuarios de la librería mediática que tuvieron a bien venir a este evento Y a los que siempre nos ven y nos escriben Estamos de fiesta Es un programa especial Y este minuto para el libro lo dedicamos a invitarlos a sintonizar Sábado 9 de la mañana y domingo 2 de la tarde Por Venezolana de Televisión La librería mediática Soy María Elcira Matute ¡Un aplauso! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!